Y bueno, tengo nueva información donde se evidencia el monstruoso engaño de Sedatos en las elecciones de la segunda vuelta. Es una información que la pueden comprobar, la pueden verificar cuando ustedes quieran. Durante toda la semana anterior a las elecciones, Sedatos realizó diferentes estudios. Varios estudios como este, por ejemplo. Tracking diarios, y en todos, daba ganador a Lenin Moreno. Revisemos este. El domingo 26 de marzo, el jefe de cómputo de Sedatos envía a Nancy Córdoba un estudio de seguimiento. Aquí daba ganador a Lenin Moreno con el 52.9%, frente a Guillermo Lazo con un 35.9%. Una semana después, el viernes 31 de marzo, Carlos Córdoba, el hijo de Ángel Polivio Córdoba, le envía a su padre a las 11.56 de la noche, un documento llamado Procesamiento Final T-32B, en el cual Lenin Moreno gana con 48.9% frente al 45.3% de Guillermo Lazo. Este sábado 1 de abril, o sea, el sábado pasado, un día antes de la elección, se envían nuevos estudios. El primero, una actualización de procesamiento final, de parte de Carlos Córdoba a su padre, Ángel Polivio. Aquí se refleja el triunfo de Lenin Moreno, con un 46.4% frente a Guillermo Lazo, con un 42.1%. El mismo sábado, Ángel Polivio Córdoba maneja para sí mismo un nuevo estudio, Cuadros Tracking 3. Y ahí también gana Lenin Moreno, con un 49%.